Ay no, no me niegues que te gusto, que no se me hace gusto Que trates de tapar el sol con sol y un dedo Tú a mi me gustas mucho y no te lo niego ¿Por qué me miendes cuando te veo? Tú me dices que no sientes nada Y yo sé muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa Yo te bajo el universo por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas, me erizas la piel, me envuelves No sé que yo pierda la cabeza No sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea No sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Más no sé lo que me hiciste, tú me echaste algo Que desde que te conocí ni pa' la calle salgo Me he puesto bonito, temprano me recojo Sé conmigo lo que quieras, me manejas a tu alto Tú me engañas como yo a ti Tú me engañas como yo a ti No perdamos más el tiempo y juntos vamos los de aquí Baby lo nuestro es como una aventura Me gusta si no cabe duda que yo Te voy a hacer gritar mi nombre y despacio Con ganas de hacer el amor Bailemos, bailemos tuave Yo Guengadito como tú sabes Me gusta tu ave Tú qué la sabes Tú hace que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo, me desea Hace que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo, me desea Desde que te conocí Perdí la cabeza por ti Tus ojos, tu boca me hacen sentir Como si fueras mi razón de vivir No tiene sentido Me enamoro cuando te miro Y cuando me besas suspiro Todo en mi cabeza da giros Nos entendemos perfectamente Todo está lleno correctamente No hay un espacio vacío que tú no has podido llenar Y aunque pierda la cabeza Jamás pierdo la pureza De amarte cuando me besas El príncipe y la princesa Y aunque pierda la cabeza Jamás pierdo la pureza De amarte cuando me besas El príncipe y la princesa Yo quiero amanecer contigo Bailar contigo, estar contigo Hacerle alguna esquina contigo Y sin testigo y sin testigo Y sin testigo, darte castigo Me erizas la piel, me envuelve Tú haces que yo pierda la cabeza Yo sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo, me deseo, me deseas Muchas cosas, muchas cosas pasando por mi mente Eres única Ya!... Cierdo la cabeza con ti Lo sé que... promoted 40 Digo, brother, say you, baby Digo, baby